Desconocen los regidores cuándo se integrará el padrón de mascotas a pesar de ser necesario ante los ataques de perros, sobre todo de la raza Pitbull. Así lo reconoce el regidor Antonio Vázquez. Definitivamente el tener una mascota implica responsabilidades, implica desde luego su alimentación, su cuidado, su salud, pero también es la responsabilidad de lo que la mascota haga, es responsabilidad del dueño totalmente. Siempre estaremos atentos a que el municipio a través de la dirección de salud pueda lograr este registro municipal de mascota. Se debe de sancionar al dueño si es que la mascota pudiera tener algún tipo o cometer alguna falta que ponga en riesgo la salud de alguien más. Esperemos que en corto tiempo pudiéramos estar revisando que el llamado se haga a todos los que tengamos una mascota que podamos asistir a registrar.